Papi, para la gaseosa, maricos, tomen ahí. Vea, coba, 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 mi amor, sin pena, mi vida. El alcalde del dinero está promocionando la vaina, coba. Vea para la gaseosa, papi. Para la gaseosa, hombre. Vea ahí para la gaseosa, patrón, vea. Es para los caramelos, marica. Es para los caramelos. Adore la imagen, sabatina.